Llegaste a mi vida Y adentro, te traigo clavada en mi corazón Hermosa criatura, mira lo que has hecho Dentro de mi pecho no cabe el amor Dormido te sueño, te llamo despierto En todo momento eres mi ilusión Aquí está mi cuerpo, mi vida te entrego ¿Por qué voy a darte de mi lo mejor? Solo quiero vibar de tus besos Para entregarnos borrachos de amor Y ahí va un saludo para toda la raza de Arcelia Aquí están las llaves de mis sentimientos Ya entraste y la puerta la puedes cerrar De pieza a cabeza ya te pertenezco A besos y abrazos me puedes matar Aquí está mi cuerpo, mi vida te entrego ¿Por qué voy a darte de mi lo mejor? Solo quiero vibar de tus besos Pa' entregarnos borrachos de amor Música 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 Gracias por ver el video.